En este momento estás viendo las mejores imágenes de Aquaman, sí, Aquaman, una película que ha causado mucho, ha tenido mucho de qué hablar con actores impresionantes como Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Nicole Kidman, William Dafoe, bueno, y muchos más, Temuera Morrison, que es el señor Thomas Curry, que es, quién es el encargado del faro, allí, el encargado del faro, y quién tiene que rescatar a Atlanta, que es Nicole Kidman, la tiene que rescatar, y bueno, la rescata, y ella se enamora de él, o los dos se enamoran, tienen un romance, y ahí sale el pequeño Aquaman, sí, así como lo escuchan, el pequeño Aquaman que es Jason Momoa, y sale de esa unión de los dos, luego los descubren a Atlanta, vienen por ella, vienen a por ella, como se dice, vienen a matarla o a llevársela, a destruir lo que ella había construido, y a ella le toca que abandonarlos, el padre Thomas Curry, pues bueno, promete que va a cuidar a Aquaman, quien crece muy fornido, y bueno, un superhumano tremendo, impresionante, luego llega, pues mira, que es Amber Heer, llega ya en el futuro, cuando Aquaman ya está grande, a persuadirlo, a decirle que tiene que volver al reino, a reclamar su trono, porque esto se había vuelto un mierdero, así, en pocas palabras, y que su hermano, que es un corrupto, podría decirse, en ese mundo de la Atlántida, y que era el rey, pues que no debía de gobernar, y que tenía que ir allí a reclamar el trono, lo que le pertenecía, y todo el tema, y así va transcurriendo esta película, recomendada, claro que sí, espectacular.